Originario de Asia, desde hace cientos de años se usa para alimentar a los gusanos de seda y como árbol de sombra ya que su forma redondeada y frondosa sin exagerar y su crecimiento algo rápido, lo hacen muy buscado además para decorar las calles y plazas de Europa, Asia, su resistencia al frío y sequía, y como su nombre lo dicen no da fruta ni flores pues es un injerto. Con un delicado aroma a limón, su bello color y su tamaño lo hacen perfecto para cualquier jardín, se adapta tanto a climas fríos como algo caluroso sin exagerar como el norte de México o Texas aunque lo ideal para el árbol sería un clima medio, ni frío ni caluroso y que reciba sus 6-8 horas de sol diario. La poda es mínima o nada por su forma ni muy amplia ni muy estrecha, ya lo he dicho antes para una ciudad fría está bien plantarlo a pleno sol todo el día, en ciudad con calor sombra parcial, a finales de año pierde sus hojas para florecer rápido en primavera, su fruta no es tan dulce pero elaboran mermeladas. Es pequeño y resistente a muchas plagas, falta de riego y frío, aunque las flores son blancas y pequeñas no va a ser mucha basura, este está siempre verde, hay otro llamado Robinia Mopto pescaduco y la diferencia tiene las ramas más colgadas y largas y es más usado en clima frío, ambos son de sol, para espacios pequeños, aceras, compactos y de tronco derecho. Flores a finales de primavera y principios de verano, hojas en forma de corazón y grandes que pierden invierno, tronco recto, resistencia a las heladas y es de pocos y fáciles cuidados, eso no quiere decir que no haga basura pero será poca.